tiene que ver con esmeralda mitre no y su nueva pareja blanqueado su relación hace poco más de un mes paolo vianini el hijo de guseppe el piloto de automovilismo mira dos familias patricias habían blanqueado su relación hace muy poco y lo que nos llega por dos fuentes independientes entre sí y muy cercanas al círculo íntimo de esmeralda es que habría habido una situación de violencia entre ellos el fin de semana según la información habría sido en el campo donde vive el campo familiar donde vive giuseppe vianini donde pasan mucho tiempo de hecho los últimos tiempos a esmeralda se le ha visto poco por capital pasa mucho tiempo en ese lugar y voy a darte textuales digamos así nos llegó la información la pelea habría sido en el campo de él el fin de semana habría habido golpes no mobiliario roto mobiliario mobiliario roto mobiliario muebles agrega algo más donde conviven me hablan de un carácter fuerte de los dos de los dos no no sería la primera discusión como suele suceder en estos casos ella estaba instalada y me lo dicen en pasado es decir no están juntos después de esta situación ella estaba instalada en la casa de la familia del novio se habrían peleado en la quiso la habría querido echar y allí se habría armado el lío me dicen textuales palabras a mí me están dando información me dice que también hubo voladura de vajilla rotura de platos botellas todo por el aire muy fuerte estaban solos o alguien podía digamos parar esa esa guerra según nos llega habría algunos familiares de josep de perdón de paolo vianini pero estamos hablando de un lugar grande no de un departamento es un lugar amplio si no escuchas eso vas corriendo se habría escuchado la discusión pero todo se habría desatado cuando él decide echar la esmeralda del campo familiar y a partir de ahí no digo de por qué echar a esmeralda porque la palabra echar es una palabra claro a mí me suena fuerte digo por qué la quería echar había algún motivo específico ahí me dan me dan una precisión más la familia de él es una familia patricia obviamente andrea vianini el excorredor por un lado y dolores blacker la mamá de paolo si vianini o sea gente eh que es un apellido ilustre pero por qué la quería echar bueno la verdad una de las versiones es que la familia iba a llegar y él no quería que esmeralda estuviera digamos ante la llegada de su familia no sé el motivo la llegada de la parte de la familia vianini de la parte numerosa sí pero cuál sería el motivo si era una pareja convivencia tan simple como ensamblar convivencia se llama o vergüenza o no querer presentarla porque si no viene tu familia salió en caras digo qué más qué más haría falta pero además estamos hablando de un campo gigante con unas escalaciones importantes o sea si vos querías evitar cruces me parece que esos cruces se podían evitar tranquilamente no salvo que haya antecedentes de otras situaciones que no fueron agradables entre la familia del señor y esmeralda igual de todas maneras si vos querías hablar de echarla de un lugar porque llega parte de la familia me parece que ya de por sí la situación por lo menos es de una violencia psicológica vamos a titular Dani vamos a titular hay gente que se está enganchando esto habría ocurrido este fin de semana un incidente muy subido de tono en algunos casos con acciones puntuales entre esmeralda mitre y este paolo bianini no el descendiente el heredero de ese apellido automovilístico que fue tapa de muchas revistas a propósito de justamente de su quehacer y también de su relación con esmeralda aparentemente cambio de pareceres paolo invitó a quien es su novia esmeralda mitre a ver si se podía retirar unos días porque estaba llegando la parte numerosa de su familia para sumarse a lo que era el campo que él tiene en zona norte a propósito de lo cual esmeralda aparentemente no habría querido aceptar esa situación se generó una discordia se generó una disputa discusión discusión más discusión palabras muy subidas de tono hasta que alguien agarre un plato lo revolea y la devolución a ese plato volador fue toda una vajilla por el aire botellas, roturas a ver, Diego empiezan a llegar Luis más precisiones respecto al lugar en primera instancia este, para no confundirnos hay un campo de los Blackie la madre de Paolo Vianini que es la Concepción esto no sucedió en la Concepción que es el campo de toda la familia Blackie sino en el campo de Dolores de la mamá de Paolo Vianini en Lobos y me dan precisiones respecto a esto que preguntaban si había alguien más de la familia de Paolo Vianini y la respuesta es sí pero dónde a 150 metros cada uno tiene su casa Dolores Blackie vive en este campo pero en su propia casa a cuánto a 150 metros de la casa que tiene Paolo Vianini una de las familias Patricia más importante de la Argentina ahora la situación puntual ya vimos que fue una pelea muy fuerte que fue una pelea donde se revolearon cosas donde hubo obviamente violencia por lo menos psicológica pero hubo violencia física en ese dato lo voy a leer textual porque es una fuente de mi absoluta confianza lo que me dicen es lo siguiente me informaron que Esmeralda y el novio se habrían matado que hubo que habría habido golpes y demás una fuente chequea chequea una información chequeala perdón y me hablan de lesiones alguien me dice que uno de los dos fue una guardia de una asistencia bueno pero por eso quiero dar una definición de plano que me parece muy importante discusión de palabra todas las parejas pueden atravesar una situación así cuando hay una agresión cuando hay un pasaje a la acción y hay un hombre y una mujer hay una situación de violencia de género porque por la simetría física por la fuerza de uno y del otro que debería ser un hombre en algún momento lo dijo solita bailando por un sueño te vas